Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este jueves. A ocho días de que comience la Feria Estatal de León, el aforo para este evento se mantiene en un 100%, aunque esto puede cambiar en cualquier momento. Así lo advirtió el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, asegurando que se revisarán los indicadores diariamente. A seis días de que inició el año en Guanajuato ya se han confirmado 2.000 casos de coronavirus, dos de ellos de la nueva variante Omicron. Díaz Martínez aseguró que ya se tiene una planeación con el patronato de la feria para que en todo momento se respeten los protocolos, pero que además exista la señal ética suficiente para concientizar a los asistentes. Han transcurrido apenas seis días de este año 2022 y en Guanajuato ya se activaron seis alertas Amber para localizar a algún menor de edad. Sin embargo, suman otras cinco alertas más que se pusieron antes de que terminara el año, pero en el caso de estos ya fueron localizados. De las seis alertas Amber que se pusieron a partir del primero de enero, solo una persona ha sido localizada y es el caso de Ariadne Elizabeth Pimentel Quevedo que tiene 15 años de edad y desapareció el 4 de enero y fue localizada el 5. Esta menor se extravió en el municipio de León. Después de las 10 de la mañana de este 6 de enero, el municipio de Silao pasó de mala calidad del aire a muy mala calidad del aire, rebasando sus niveles de PM10. A la par de Silao, los municipios de Irapuato, Salamanca, León y Celaya recibieron a los Reyes Magos con muy mala calidad del aire. Esto de acuerdo a lo registrado por el monitoreo en tiempo real de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Lo anterior a pesar de que la dependencia hizo un llamado enérgico a los municipios para mejorar sus campañas de verificación vehicular, así como sancionar a quienes realicen fogatas o pirotecnia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de leerlos en zonafranca.mx o de estar pendiente en nuestras redes sociales. Más tarde ve la información que te tiene preparado para ti, Bania Jaramillo.